... Permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Así es como escribimos, hoy la historia en las noticias concluye la PGR, que hay certeza legal en la muerte de los normalistas de Ayotzinapa. Se generan los primeros ajustes en el Gabinete de Gobierno del Estado por la salida de funcionarios que buscan participar en las próximas elecciones. Se incendia una pipa con 45 mil litros de gasolina en la autopista Alaredo. El chofer logra salir antes de la explosión. Se reúnen los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas para analizar detalles de la construcción de lo que será la policía militar. Mientras tanto, autoriza el Cabildo de San Pedro una deuda de 75 millones de pesos para la construcción de la interconexión vial Lázaro Cárdenas-Morones Prieto. En los deportes, señor Piña. Tenemos todos los detalles, lo que sucedió el día de ayer con el Club Tigres y la Universidad Autónoma de Nuevo León las becas por un mejor futuro. Y en los espectáculos, Miguel Charles. Dan a conocer más elenco del evento Pal Norte. Le diremos de quiénes se tratan.